Hola bebé que tal, me siento bien contigo en este lugar Me encanta como se desenvuelve, muy rica y bien sensual Ella me enciende, su mirada se pierde, se absorbe y se disuelve Mami, solamente quita perdón, y por ter debido Me encanta cuando piel de ser temor Te deslizas por el piso y piel de ser comido Mami, solamente quita perdón, y por ter debido Me encanta cuando piel de ser temor Te deslizas por el piso y pierdes el control Doblemente premio, la reina de la carísima No puede ser de alegría, romántica, bohemia Este deseo es una epidemia Ejemplo, mi templo, te contemplo Y no te espero que pasen más tiempo Chulería cuando tú pasas tiempo Yo soy tu entretenimiento Parece la mantequita, mi hernudo Mi poder, baby, dos Me encantas cuando pierdes el temor Te deslizas por el piso y pierdes el control Y solamente te quitas el perdón Mi poder, baby, dos Me encantas cuando pierdes el temor Te deslizas por el piso y pierdes el control Te saco el tiburón en lo profundo Nada, sé que tú eres una soldada Ando con la trulla, tú con la manada Te tengo donde yo quería, te no para ir después Me empezó la vez, me hace una granada Me encantado, atrécame por el toprado La jefa, no soy un simple empleado Dormar en un buen house en el condado No quedan los tres días encerrados Reyes, el cual la invité a una copa Le dijo que me quiere y me besó la boca Luego mi amor, con los ojos se toca En poco tiempo voy a quitarte la ropa Necesito tu ayuda Mami, solamente quita miércoles Mi poder, baby, dos Me encantas cuando pierdes el temor Te deslizas por el piso y pierdes el control Mami, solamente quita miércoles Mi poder, baby, dos Me encantas cuando pierdes el temor Te deslizas por el piso y pierdes el control Baby, imagínate Estamos en un penthouse En el área de Miami Tú luciendo El vequidor más espectacular que tienes W. Candel Víctor Nassi Nesti Varioso Imparable La revolución Hey, hey Víctor Nassi Víctor Nassi